El portal de cripto noticias nos trae esta noticia de ayer sábado 6 de abril de 2019 con el título 3 promotores de OneCoin enfrentan a la justicia en Finlandia. Un promotor del criptoproyecto OneCoin en Finlandia fue puesto a la orden de la justicia de ese país como parte de una investigación por evasión fiscal y fraude. Así se dio a conocer este sábado 6 de abril en un portal web especializado. De acuerdo con el reporte, el promotor de la criptomoneda OneCoin en Baasa, una ciudad en la costa oeste de Finlandia, recibió ingresos no declarados al fisco. La investigación policial iniciada en 2018 habría determinado que el hombre de 55 años, cuyo nombre no fue divulgado, obtuvo una repentina riqueza que no declaró a las autoridades para no levantar sospechas sobre la procedencia de los bienes. La pesquisa solicitada por la Administración Tributaria de Finlandia reveló además que el promotor estaría involucrado en un esquema de estafa Ponzi a través de OneCoin en ese país. El ente fiscal finlandés decidió presentar el caso ante la justicia penal el pasado mes de marzo. OneCoin Como parte de los procedimientos judiciales, el representante de OneCoin fue detenido y le incautaron 179.000 euros. Asimismo, fue presentado ante los tribunales el 19 de marzo de este año. El avance de las investigaciones determinó que el sospechoso presuntamente estuvo estafando a los usuarios de OneCoin entre mayo de 2015 y noviembre de 2017. Más allá de esta información, no fueron revelados detalles específicos del caso. Reseñó Behind MLM. Por otra parte, se indicó que las autoridades finlandesas están tras la pista de otros dos representantes de OneCoin, los cuales también serán presentados ante los tribunales. El reporte da cuenta de que uno de estos dos sospechosos provenientes de Korson, el municipio finlandés donde se encuentra la ciudad de Baasa, ya le han sido incautados 550.000 euros en activos. Este último caso presuntamente reviste el sospechoso, además del presunto fraude a los inversionistas de OneCoin y al fisco, estaría involucrado en lavado de dinero. Si usted se considera una víctima de OneCoin o tiene información adicional, comuníquese con la oficina del fiscal de los Estados Unidos al número mostrado en pantalla o por el correo electrónico también mostrado en pantalla. Como siempre les he dicho, lo mejor que usted puede hacer ahora es aprender, sí, educarse en el tema del Bitcoin y las criptomonedas. darle a la campanita para que sepas cuándo sale el próximo video, regalarme un like o me gusta como apoyo al canal y compartir este video con algún amigo o familiar. Así que nos vemos en el próximo video.